Estamos hablando de una problemática, digamos, grande, ¿no? Y además un Estado que no responde. Mientras tanto nos metemos en otros asuntos. Ricardo Boll, asesor científico de la nativa, profesor universitario, jefe del Departamento de Geografía de la Universidad Católica, está con nosotros, como cada semana, para hablar de un tema hoy central, el plan multisectorial para enfrentar el fenómeno del niño. ¿Cómo te va, Ricardo? Qué gusto. Muy buenos días, Carlos. Buenos días a todos. Muchas gracias. Sí, este es un tema que justamente está vinculado con el tema anterior, ¿no? En el mundo ya existe una preocupación, ya existen serios problemas con respecto al abastecimiento de algunos productos agrícolas. Esto seguramente va a continuar porque, a diferencia de otras actividades económicas, en la agricultura hay que esperar, ¿no? Sí, pues. No es que, cuando necesitas pesca, por ejemplo, pues sacas un barco y al día siguiente de repente tienes algo. Pero en agricultura tienes que esperar, ¿no? Entonces, lo que está empezando a suceder es justamente el resultado de lo que ha sucedido en los meses anteriores. Uno de los países que está siendo más afectado, bueno, todo el Mediterráneo, pero España, por ejemplo, la noticia ayer era que el kilo de papa estaba alrededor de los 15 soles, ¿no? Estaba en 4 o 5 euros. España, además, es un país importante productor de papa y probablemente eso pase también con otros productos emblemáticos europeos, ¿no? Como los cítricos, por ejemplo. Hemos visto graves lluvias en España, ¿no? Y además, incluso en Grecia, en España, han tenido que cortar árboles de olivo, ¿no? Para poder utilizar el agua que se usaría en estos árboles para salvar otros. Es decir, la producción de aceite de oliva, de las propias aceitunas, ¿no? Está siendo, seguramente va a ser afectada. En el Perú, ya sabíamos que el Perú es un país altamente vulnerable frente al cambio climático y, por supuesto, frente al niño. Entonces, me parece muy importante que el Estado haya sacado este plan multisectorial, ¿no? Para poder enfrentar el fenómeno del niño. Y a veces creo que tenemos como que miedo de acudir a documentos oficiales, ¿no? Yo lo que quisiera el día de hoy es que perdamos este miedo, que nos animemos a googlear, a buscarlos y un poco ayudarlos a verlos de manera transversal, ¿no? De manera diagonal poder revisarlos. Muy bien. Entonces, vamos con ello. ¿Por dónde comenzamos? Primero, ¿dónde hay hasta el plan? El plan, bueno, en este caso me lo pasaron, pero si ustedes googlean plan sectorial para la ocurrencia del fenómeno del niño, lo van a encontrar. Claro, esto seguramente está en la PCM porque es el que ha organizado todo. ¿Este es? Exactamente. Entonces, les he puesto un poco el índice para que puedan ver, digamos, la parte típica de casi cualquier documento oficial, ¿no? Tiene una introducción, el escenario, porque esto es muy importante, ¿no? Partiendo de un diagnóstico. Claro. Y luego, bueno, los objetivos, básicamente responder. Y por otro lado están todos los ministerios de los que habíamos estado hablando en la última reunión, ¿no? O sea, en un plan como este no se puede salvar ningún ministerio. Todos tienen que estar presentes. Lo interesante es que este documento, aunque no está aquí, también es multiescalar. Es decir, tenemos una mirada nacional, pero luego aterriza en departamentos. Ok. Bien. Recordemos que esto es frente al fenómeno del niño, que también implica una mirada del enfoque de desastres, desde el enfoque de desastres. Recordemos un poquito el concepto básico. Si vemos la siguiente imagen, vamos a ver la fórmula básica de un desastre, ¿no? Estamos hablando de los peligros, ¿no? Aquellos fenómenos naturales que pueden representar algún problema para la economía, para la sociedad, para las infraestructuras. Luego las vulnerabilidades y, finalmente, el tiempo de exposición. Lo que nos está pasando es que ese es un niño que comenzó en marzo. Ya tenemos cinco o seis meses con él y probablemente tendremos cinco o seis meses más. Y esto puede ser disminuido, ¿no?, por los niveles de prevención, por las acciones que vamos a tomar durante el propio fenómeno e incluso las que tomaremos inmediatamente después, ¿no? Todo lo que sea reconstrucción tiene que ser lo más rápida y eficiente. Correcto. Ahora, no podemos hacer gestión del riesgo si no entiendo los fenómenos naturales que están interactuando y si no entiendo las vulnerabilidades. De acuerdo. Ya hemos conversado que un típico problema es que casi se culpa a la víctima, ¿no? Es decir, no, es que la gente, ¿por qué se pone junto al río? ¿Por qué se ponen en las quebradas? Como si solamente la localización fuera la única vulnerabilidad. Pero, además, tendríamos que pensar por qué la gente se está poniendo ahí. O sea, tenemos que responder esa pregunta. De acuerdo. Y son razones económicas, sociales, culturales, administrativas. Y por qué luego llega un Estado y pone servicios allí, dicho sea de paso. Y porque tampoco está diciendo, aquí sí se pueden poner. Así es. O sea, tú puedes redirigir, ¿no? Previamente. Empecemos con los mapas que trae, que felizmente son varios. Y que han, a mí en lo personal como geógrafo, me da mucho gusto porque además están retomando todos estos mapas que ya hemos enseñado en varias oportunidades. Entonces, el primero que podemos ver ahí es el mapa de susceptibilidad por movimientos en masa ante lluvias. Es decir, todo lo que sea geomorfología. Estamos hablando de huaicos, deslizamientos, derrumbes. Y fíjense lo importante que es en el país. O sea, casi todo lo que tiene pendiente va a ser afectado por este tipo de fenómenos. El mapa de la derecha, en cambio, nos muestra el mapa de susceptibilidad ante inundaciones. Ya, el que es más verde, digamos. Exactamente. Entonces, claro, las inundaciones se van a dar sobre todo en la costa norte y en la parte amazónica, que además permanentemente sufre inundaciones. Así es. Tenemos toda una zona en la confluencia de Lucayali y el Marañón, que es enorme, es más grande que Bélgica, y es esta zona de Aguajales, por ejemplo. Ricardo, desde mi ignorancia, viendo el mapa de la derecha, digamos, hay lluvias, hay inundaciones, pero no aparecen, o sea, aparecen ubicadas en puntos muy específicos, no están en todo el país. Así es. Bueno, es que las inundaciones se van a dar cerca a los ríos. Entonces, aparecen como rayitas que casi no se ven, lamentablemente. Claro, claro, claro. Pero tienen que estar identificadas en otra escala, como tú bien dices, ¿no? Bien, ahora sí, si vemos el siguiente, vamos a poder ver el otro mapa, que es de, no leo bien, pero ahorita te digo, zonas de susceptibilidad ante peligros asociados a lluvias. Es decir, las zonas que podrían tener mayores lluvias. Y ahí sí vemos que toda la sierra, ¿no? También hay partes de la selva, tenemos unas zonas importantes en el norte y en el sur. Y justamente son estas las lluvias que luego van a generar los huaicos un poquito más abajo. El mapa de la derecha es muy interesante porque es un mapa que muestra, digamos, un resumen de varios años de las emergencias detectadas. Entonces, muy interesante porque vemos justamente que los departamentos más pobres son estas zonas, ¿no? No sé si te acuerdas que en el momento vimos unas estadísticas con barras con las emergencias por departamento. Los departamentos que tienen más emergencias son los más pobres, ¿no? También tiene que ver con dónde hay más infraestructuras, pero digamos que los tenemos en todo el país. En este mapa quiero hacer notar algo extraño, ¿no? Me parece que falta un poco en Ayacucho. Ahí me parece que este mapa todavía tiene que ajustarse porque, claro, es aquello que ha sido declarado como emergencia. Ahora, luego tenemos una tabla. Vamos a ver la tabla. Esta tabla la pongo solamente, no para que la lean, no se asusten, pero para que vean que se ha hecho todo un estudio, digamos, por departamento de la cantidad de centros poblados, de la población, las viviendas, los establecimientos de salud, instituciones educativas, superficie agrícola, puentes e infraestructuras en general que podrían ser afectadas en caso del fenómeno del niño. Entonces, vamos a ver el resumen, que se va a hacer la siguiente, que serían como los totales. Y esto me parece altamente significativo, Carlos. A ver. Tenemos esta zona roja, que son riesgos muy altos. Muy altos, sí. Y esto es específicamente ante los movimientos en masa, ¿no? Y podemos ver que tenemos 1.100 establecimientos de salud en alto riesgo. Vemos 8.000 instituciones educativas en alto riesgo. Y esto no solamente tiene que ver con la, digamos, inapropiada o lamentable ubicación de estos lugares. Pero además tenemos 16.000 centros poblados, tenemos casi un millón y cuarto de personas, tenemos 400 puentes, tenemos 33.000 kilómetros que podrían ser destruidos por un niño. Y esto por solamente, insisto, los movimientos en masa. La tabla de abajo me va a enseñar, digamos, aquellas infraestructuras que podrían ser afectadas por inundaciones. Y estamos hablando de 400 establecimientos de salud y de casi 2.000 escuelas. Y esto solamente que en riesgo muy alto. O sea, estas seguramente podrían ser afectadas con un niño mediano o con un niño fuerte. Pero si tenemos un niño extraordinario, como probablemente tengamos, ojalá que no sea así, tendríamos que sumar todas estas infraestructuras que están al otro lado diciendo alto. Esto a mí me parece importante y esto ya se sabía porque esto es un resumen, en realidad, de diagnósticos previos. Ahora, ¿cómo vamos a enfrentar todo esto? ¿Por qué necesitamos entonces un plan multisectorial? O sea, que hay que engranar una serie de acciones que no pueden ser acciones aisladas. Una pregunta previa. Cuando los números son tan altos en centros médicos, en hospitales y en colegios, ¿es que no se planeó a la hora de construirlos que ese riesgo podía darse? ¿No se vio en términos de riesgo, de desastre, que algo podía ocurrir ahí? Definitivamente varios tienen que ver con la localización, pero también muchos tienen que ver con las condiciones de infraestructuras. Hemos visto colegios inundados, centros comerciales inundados hace un par de días en Iquitos. ¡Recién inaugurado, Ricardo! A mí me parece impresionante que, digamos, ingenieros, arquitectos, porque acá hay una cadena, ¿no es cierto?, de errores, no se les ocurra que en Iquitos llueve, ¿no? Y no fue una lluvia espectacular. Entonces, claro, frente a un fenómeno del niño que va a implicar sequías tan fuertes en el sur y además estas lluvias que van a traer huaycos, inundaciones y otros problemas, en marzo, sin ser un gran niño, bueno, es cierto que tuvimos un poco el yaku unos días, pero hemos visto llover en salas de operaciones, colegios con techos que se caían. Entonces, estamos hablando de una problemática, digamos, grande, ¿no? Y además un Estado que no responde. Recordemos a la ministra explicando a las personas de la comunidad diciendo no hay maquinaria, no hay. Entonces, tenemos unas debilidades porque, digamos, ya en el día a día, hoy día te sientes mal, vas a un hospital y cuánto tiempo vas a tener que esperar para que te agendan. Claro, de acuerdo. O para que te operen, ¿no? Entonces, imagínate en un caso de desastre, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados para el día a día y preparados, además, para casos extremos. Veamos un par de mapas más. El siguiente mapa justamente tiene que ver con los distritos, la cantidad de distritos que finalmente estarían en riesgo. Y podemos ver algo así como las dos terceras partes de los departamentos, pero además estamos viendo un total de 855 distritos. Quiero recordar que el Perú tiene 1.900. La costa norte, digamos, es impresionante. Casi la mitad de los distritos del Perú están en riesgo frente al fenómeno del niño. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, perdóname, esto es frente a las lluvias. Veamos el siguiente mapa y vamos a ver la sequía. Porque además... Claro, porque hablamos mucho de lluvia, pero poco de sequía. Así es. Entonces, en el siguiente mapa que nos va a mostrar el sur del Perú, vamos a poder ver toda esta zona roja con las zonas más afectadas por sequía. Y no es solamente Puno. Estamos hablando de Huancabelica, estamos hablando de Apurímac, de Ayacucho, de Cusco y de parte incluso de Arequipa. Bien, aquí también tenemos algunas tablas. Solamente una mirada rápida para que vean que todo está, digamos, hemos cuantificado la superficie agrícola que va a ser afectada. Y a partir de esto decidimos acciones. Entonces, cada sector ha dicho, ¿qué es lo que voy a hacer? Peguemos una mirada a algunos temas porque no podemos ver los 18 departamentos. Pero, por ejemplo, el Servicio Nacional de Meteorología, si vemos el siguiente gráfico, por favor, plantea recuperación y operatividad de estaciones hidrometeorológicas. Esto justamente es el tema que habíamos conversado. Entonces, tenemos un montón de estaciones que todavía no son, que siguen siendo manuales, que todavía no son automatizadas, que la información no es inmediata. Entonces, tú no sabes, claro, tú tienes que esperar a que el señor tenga tiempo para meter la información y tú poder verla en tu oficina y el huayco ya te ganó. Tenemos que saber si está lloviendo y cómo está lloviendo. Pero además parece que hay varias malogradas. Y que además faltan. Esta teoría que propongo, que por lo menos haya una estación meteorológica por departamento, no me parece descabellado. Además, por ejemplo, el Ministerio de Comercio Exterior también propone algo para esto. Lamentablemente está proponiendo charlas de sensibilización. Y estamos hablando... A estas alturas. Exactamente. Yo creo que ya es tarde. Yo creo que, por ejemplo, habría que ver, habría que empezar programas de mejoramiento de hoteles, de mejoramiento de restaurantes, porque además estamos hablando, como ya sabemos, el turismo trabaja mucho con pequeñas y medianas empresas. Así es. Y con microempresas. Entonces, imagínate, tú acabas de pedir un préstamo para mejorar tu restaurante, y tu restaurante se inunda, se llena de barro, y encima te quedas con la deuda. Y encima tienes que pagar impuestos. Entonces, ¿cómo resolvemos estos problemas si es que no hay un verdadero mejoramiento de las infraestructuras? El Ministerio de Cultura también tiene importantes retos, porque tenemos sitios arqueológicos en todo el país. Hay un patrimonio que pone bajo buen recaudo, digamos. Tenemos ciudades que se están cayendo, el centro histórico, sin necesidad de un terremoto. Tenemos que salvar esta infraestructura frente a este fenómeno, y además con un patrimonio inmaterial, o incluso, por ejemplo, artístico. Recordemos esta iglesia en Cusco, que se quemó con cuadros importantísimos. Están proponiendo 121 intervenciones de protección en bienes inmuebles prehispánicos. 121 para todo el país. Es poco. Me parece un poco reducido, como el mínimo. Entiendo que este es una especie de, digamos, plan de emergencia. Por ejemplo, intervenciones en instituciones museales, solamente 20. Intervenciones de protección con bienes integrales de patrimonio histórico e inmueble, solamente dos para todo el país. Dos. Yo espero algo un poquito más agresivo. Sí, claro. Ahora, el tema agrario, que justamente estamos hablando. Así es. Veamos el siguiente cuadro. A ver. Lo primero que plantean es esta consabida acción de limpieza y descolmatación en puntos críticos. No, Ricardo, lo primero que plantean es que le pongas vinagre al ceviche y no limón. Es impresionante lo de la ministra de Agricultura. Perdóname la cotación. Sí, bueno, yo creo que no será la primera vez que importamos productos que consideramos emblemáticos. Así es. Pero si se tiene que hacer, se tiene que hacer. Se hace, así es. Y por si acaso, el norte de Chile produce muy buenos limones. Ok. Hay un servicio de limpieza y descolmatación de reservorios andinos, que también es importante, pero ahí vemos que solamente son 12. Luego tenemos la implementación de un kit de protección y uso sostenible de bofedales. Es importantísimo la conservación de estos bofedales porque van a actuar como esponjas reteniendo parte del agua que llueva. Pero si te entiendo, Ricardo, tu preocupación es que hay números muy bajos en cosas que deberían ser más importantes. Y que además no me imagino que uses un kit de protección de bofedales. Ok. Yo creo que aquí falta un anexo que nos explique, ¿no? Pero fíjate qué interesante que tenemos mil. O sea, no me queda claro si son mil bofedales o si son mil kits. De acuerdo. Así es una mochila, no me queda claro. Y la instalación de módulos de cultivos hidropónicos. Creo que esto va un poco en la línea de nuestra ministra. Es decir, si falta comida, cultiva tu comida. Que me parece muy bien, ¿no? Digamos, aquellos que estén interesados, creo que además necesitamos ciudades sostenibles. Pero aquí no me queda claro primero si es que estas acciones van a ser en el mundo rural, en el mundo urbano, en colegios, ¿esto el plan no te lo dice? En las casas, no. No. Ahora, De pronto le falta el desarrollo al plan, ¿no? Es posible que falte información, ¿no? Como te digo que cada una de estas acciones debería estar acompañada por una ficha técnica que dice qué, cómo, cuánto. Claro, claro. Ahora, si queremos trabajar con un programa de hidroponía nacional, que me parece interesantísimo, esto puede ser un importante detonante. Pero estas son cosas que se han debido hacer hace rato. Claro. Igual que los biobuertos urbanos. Claro, claro. Igual que desarrollar biobuertos en los colegios. Igual que pensar en trabajar con las comunidades, con viveros. Yo creo que sí había otras oportunidades que hemos perdido. Tal vez esta sea una buena oportunidad para pensar en el largo plazo. Veamos las últimas, por favor, para poder ver qué nos están proponiendo. Y aquí tenemos el tema de educación, justamente. Lo que nos están proponiendo para el tema de educación es, por ejemplo, análisis de vulnerabilidad de locales educativos, que yo creo que ya está hecho. Mantenimiento y acondicionamiento de las universidades públicas. Acá tenemos 27 universidades. Ahora, el análisis de vulnerabilidades es un documento. Ahí nos los están poniendo. Entonces, sí necesitamos mejorar las instalaciones educativas. Eso ya lo tenemos claro. El último gráfico que les quiero mostrar, el último cuadro, es un ejemplo concreto de cómo aterriza para los casos departamentales. Esta es la libertad. Lo primero que me ha sorprendido es que en cada región no actúan todos los sectores. ¿Ah, no? No. En algunas regiones actúan 3, 4, 5, 6, pero a veces ni siquiera la mitad. Como si no se necesitara realmente coordinaciones más complejas. Pero en el caso de la libertad, por ejemplo, nos proponen acciones de supervención para prevenir contingencias agropecuarias. Acciones de verificación para identificar unidades fiscalizables con potencial de daños ambientales. Esto en el tema ambiental. Y solamente nos ponen una en la libertad. En cultura nos sugieren que van a ser intervenciones de protección de bienes inmuebles prehispánicos e infraestructura complementaria. ¿Cuántas intervenciones van a haber? Una. Gracias. A mí me parece que este plan, por más bien intencionado que esté, necesita refrescarse urgentemente, necesita potenciarse. Me parece que tienen que salir del área intersectorial y traer a otros actores de la sociedad, económicos. Yo creo que hay que traer otra gente para enriquecer esta mirada y para aterrizar, además a los expertos en desastres, que las capacitaciones no van a ser suficientes. Ya estamos tarde para capacitaciones. Ojalá que en los próximos meses veamos que además este plan se cumple. Porque si este plan se cumpliera, ya sería una novedad. Sería uno de los pocos planes que se cumple en su totalidad. Pero creo que todavía falta potenciar las acciones de prevención. Ahora, además, en un plan debe haber un cronograma. Yo no lo he visto. Creo que también hay que pensar en el plan de emergencia. O sea, ¿cómo vamos a actuar cuando suceda algo? Esperemos que se esté actuando en esta línea y que en unos días veamos también estos planes. Correcto. Muy bien, Ricardo. Entonces, tu mirada me parece interesante. Es una mirada equilibrada. Hay potencialidad y potencia en este plan, pero también hay enormes vacíos que te preocupan que deberían estar en el mismo. En líneas generales, ¿te parece que es un plan mejorable que puede darnos respuestas en el tiempo? ¿O deberíamos dejarlo así y empezar a trabajar urgentemente? Yo creo que es un documento al que todos deberíamos acceder. Ok. Inversionistas, estudiantes, alcaldes, equipos técnicos, empresarios. Porque en estas regiones es donde se van a realizar actividades y el Estado no se va a dar abasto. Va a necesitar la ayuda de todos estos actores. De todos. Así es. Todos sumamos. Es cierto que se puede mejorar. Es cierto que se puede mejorar. Me parece que tiene que ser mejorado y creo que todavía falta una mirada. Por ejemplo, yo he extrañado mapas departamentales que digan aquí se van a hacer. ¿Dónde se van a hacer estas intervenciones? Por ejemplo, están hablando de descolmatación. Necesitamos conservar los canales existentes. Porque lo primero que sucede con una inundación, con lluvias extremas, es que los canales se cargan y el canal se desborda, se destruye el propio canal. Entonces, no solamente tenemos la inundación, sino que una vez que ha pasado el desastre, quieres regar y no puedes. Porque no tienes canales. Muy bien. Ricardo, siempre útil tenerte en Nativa. Gracias por ser por la información que nos provees. Muchas gracias a ustedes. Preparémonos para... Informémonos y tengamos una buena semana. Muchas gracias. Ricardo Bó, el asesor científico de Nativa ha estado con nosotros en el programa. Ustedes ya lo conocen. Asesor científico de Nativa, profesor universitario, jefe del programa de geografía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias.